hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy como veis me he traído un ayudante que era imposible de dejar en ningún sitio así que hoy me va a ayudar mateo a presentar este vídeo hoy os traigo una labor que habéis visto en instagram y os ha gustado un montón que la hice con uno de mis regalitos de reyes que es a ver si lo puedo enseñar con una mano esta diadema o turbante infinito es una labor muy fácil y muy rápida ya verás que os va a gustar un montón y nada veréis cómo resulta muy fácil si queréis estar más actualizados de todo lo que voy haciendo pues podéis seguirme en instagram que os voy a dejar la dirección por aquí en alguna parte y nada podéis seguirme también en facebook que tengo página de facebook que os lo dejaré todo en la cajita de información no me quiero enrollar mucho más porque tengo por ahí otro becario que también me está reclamando así que vamos con los materiales los materiales que vais a necesitar para hacer esta cinta infinita como siempre son lana del color que os guste yo estoy usando esta que me trajeron los reyes y me encanta que es katia azteca pero en este color es el que lleva este turbante una aguja de ganchillo acorde a grosor de la lana y unas tijeras para tejer este turbante o diadema vamos a utilizar el punto alto y este giro se lo vamos a dar con un truquito que haremos en la primera vuelta es decir es un turbante que va sin costura se teje todo seguido tened en cuenta nada más que vamos a ir aumentando la labor desde dentro hacia afuera os lo digo por si queréis hacer un cambio de color que tengáis en cuenta que las primeras vueltas son las que quedan en el centro y luego va aumentando hacia arriba para empezar a hacer nuestra diadema lo primero que vamos a hacer es un nudo corredizo y lo ajustamos a la aguja ahora vamos a empezar a tejer cadenetas yo voy a hacer unas poquitas solo para haceros la muestra del vídeo pero tenéis que tejer e ir os midiendo el perímetro de la cabeza para el que queráis la cinta y esas cadenetas son las que tenéis que hacer una dos tres una vez que hemos tejido todas las cadenetas necesarias lo que vamos a hacer es cerrarlas para hacer un círculo pero aquí es donde tenéis que tener cuidado porque si os fijáis bien la cadeneta que hacemos siempre tiene por un lado como una forma de trencita y por el otro lado es como si fuera un cordón entonces al cerrar el círculo lo que tenéis que tener cuidado es que las trencitas siempre queden en la parte de fuera o sea que siempre miren hacia vosotros colocáis bien la cadena y la cerramos con la primera cadeneta que hemos hecho con un punto deslizado tenéis que eso tener cuidado de que la cadena nos quede girada que la parte de las trencitas queden siempre para afuera durante todo el círculo empezamos la primera vuelta con tres cadenetas al aire una dos y tres y ahora siempre vigilando que la parte de las trenzas sea la que están mirando hacia nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera si os fijáis la parte de las trenzas tiene abajo deja como 22 es que esta lana tiene un poco de pelito y no se ve muy bien tiene como dos huecos digamos tiene uno aquí arriba y otro en el mismo punto pero por debajo para hacer una labor normal yo siempre pincho en la primera vuelta la aguja abajo porque el acabado es mejor pero en este caso y luego veréis porque siempre vamos a tener que ir pinchando la aguja en la parte de arriba de la trencita es lo que vamos a ir buscando pero que lo veáis bien aquí es donde vamos a ir tejiendo todo lo toda la labor vaya los puntos altos los vamos a hacer pinchando en esa trencita hacemos el primero cogemos el cabo de arriba hacemos otro pinchando el cabo de arriba veis aquí en este punto se ve un poco mejor vamos a abrirlo veis que tengo como dos opciones para pinchar pues en este caso siempre voy a coger el de arriba y así vamos a ir haciendo puntos altos hasta llegar otra vez al primero que hemos hecho una vez que hemos terminado la primera vuelta en lugar de cerrarla con el primer punto para darle el giro al tejido lo que vamos a hacer es darle la vuelta y vamos a seguir sin cerrar tejiendo por aquí por eso era importante coger la cadenita de arriba en la primera vuelta para ahora dejarnos hueco encima de los puntos para seguir tejiendo entonces veis venimos así hemos terminado la vuelta y en lugar de cerrar y damos un giro y seguimos tejiendo por aquí puntos altos así vamos a ir tejiendo todos los puntos altos hasta volver a llegar al principio de la vuelta ahora hemos terminado la vuelta completa y ahora sí vamos a unir con la primera cadeneta que hicimos en el primer punto veis y así ya os queda hecho el giro del tejido y no es necesario hacer ninguna costura digamos que cada vuelta es como si fuera una vuelta doble entonces para hacer la siguiente vuelta subimos tres cadenetas y tres y ahora solamente tenemos que ir haciendo puntos altos todo el recorrido hasta volver a llegar a este punto como veis hemos vuelto a llegar al primer punto pues cerramos con la primera cadena mediante un punto deslizado y ya tenemos finalizada la vuelta así veis que os queda siempre esta forma tejáis el ancho que tejáis entonces para seguir aumentando el ancho pues nada levantáis tres cadenas en cada vuelta y hacéis una vuelta completa hasta que volváis a encontrar el primer punto cerramos y así a por la siguiente vuelta y ya tenéis vuestro turbante hecho podéis si lo hacéis más ancho podéis hacer un cuello lo que queráis pero con esta técnica es muy fácil y la verdad que se tejen bastante rápido hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así suscribiros al canal y darle al like que así me ayuda a saber que os gusta mucho este tipo de vídeos y nada más en el próximo vídeo va a venir una cosa que me habéis pedido un montón que lo podéis ver por ahí es un pequeño avance que os doy pero no os cuento más y nada pues que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo adiós